Bueno, hace unos momentos les informamos que un juez sacó la resolución a favor de Diana Golden en su demanda contra Alfredo Adame por daño moral. Se le ordena a Adame pedir una disculpa pública a la actriz, tanto en la sección Pajadores en el Alambre, de Sale el Sol, como en De Primera Mano, aquí con nosotros. Así que nos comunicamos con Diana en vivo. Diana, querida, te agradezco que nos aclares y que nos digas cómo está toda la situación. Pues ya llegaron, ¿no? A final de cuentas a un resultado. Ay, Moniquita, por fin, ahora sí puedo hablar. Dime, Dianita. Ay, primero que nada, te saludo, estás hermosa como siempre. Hermosa. Oye, amiga, no, pues ya salió, yo les dije que eso se tardaba y que yo no sabía nada. Entonces se hizo una, ¿cómo se llama? Apelación. De la primera vuelta, que es en lo que él dijo que él había ganado y no sé qué. Bueno, mi abogado apeló y pues resulta que ahora sí salió condenado. Yo siempre tuve la razón y pues ya basta. Ahora sí tiene que darme una disculpa pública. Oye, escenario A, Diana, te mando un beso. ¿Cómo estás, Diana? Hola, mi amor. Este, escenario A, Adame acepta ofrecer la disculpa de manera pública, tanto en pájaros en la alambre como aquí en de primera mano de imagen televisión. Escenario B, no lo acepta. ¿Qué pasaría? Pues, no sé, eso sí ya te lo contrata el abogado, pero lo que pasa es que él a ti te metió en todo. O sea, él a ti te echó la culpa de que tú eras el que habías dicho de mí eso y que tú eras el que habías dicho. Sí, tú. Ahí está escrito. Yo no te lo quise decir porque yo no me quise meter más en líos. Pero como lo incriminó tanto, de ver por mi mamá, te incriminó tanto que por eso sale la resolución exclusivamente en tu programa. Ahora, si no lo cumple, yo no sé, pues se tendrá que ver con la ley. Ahora, está grabado, o sea, yo creo que no se puede culpar a nadie. No, pues ya está, está la sentencia, está firmada, te la acabo de mandar, estoy muy contenta. La acabamos de pasar. Pues felicidades, Diana, porque... Oye, y ahora, ¿no pediste que también Cádame ya no hablara de ti? Este, no, yo creo que se quedó callado después de la embarrada que pegó con Andrea Legarreta. O sea, ya, ¿no? Que se calle. Pero bueno, a mí no me importa lo que hable de las demás señoras. A mí no importa que se disculpe de todas las mentiras que lleva 32 años diciendo. Y el dinero no te importa, ¿verdad, Diana? En lo absoluto. No, no, que se lo quede. Le hace más falta. Yo, la verdad, bendito sea Dios, tuve un año maravilloso de trabajo. Ay, qué bueno. Qué bueno, Denta, qué bueno. Le damos muchas felicidades. No, 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 quiero que se traguen sus palabras, que se disculpe. Muy bien. Y ya, con eso, de verdad, mi mamá descansará en paz, mi papá también, y yo también voy a descansar. Y ya, que no se meta, ya pasó mucho tiempo, la verdad, ya que dejé ahí las cosas. Yo no he vuelto a querer hablar del asunto, hasta que hoy, venturosamente, me mandó el licenciado Víctor Carrillo, a quien también, de quien también habló testes, si ustedes se acuerdan que era un abogaducho y que era un enano y que no sé qué. Bueno, pues, este, ese abogaducho, enano, le ganó. Pues, qué bueno, Diana, qué bueno que ganó la razón. Ganó la razón, por fin, Gustavo Adolfo, por fin, por fin, por fin, que he sido una persona, la verdad, digas lo que digas, he sido una persona decente y cumplida en mi trabajo. Entonces, pues, pues ya, ¿no? Ya, 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 ya se le está cayendo su teatrito. Mira, ahí está, yo estoy viendo la tele. Ahí están todas las firmas y la sentencia y los sellos. Pues sí, yo creo que no tiene que hacer esa, es una instrucción de un tribunal, de un juez. Es una instrucción de un juez, de un tribunal, no, no se llama datos, pero, este, con mucho gusto le pregunto a Víctor Carrillo. Pero, Víctor, me dijo, sí, 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 pues, si no, yo no sé, es su problema, la verdad. Ya no, ya no es mi problema. Mi problema era que saliera la sentencia de que ya se me hiciera justicia. Claro. La verdad, de que ya dejen de hablar, ya soy una persona, no, no mayor, pero si ya soy una señora, ya. Y ya fue hace muchísimo tiempo. Mi vida, 32 años y medio, aguantándome al señor e insultándome, ya es demasiado, sinceramente. No, muy bien, qué bueno que haces. Te vamos a ver, un besito, un chavado, no me encanta. Bye, mija. Besitos, Diana. Ay, mira, qué bueno, ya se nota más tranquila Diana Golden, después de esta resolución, nos da mucho gusto. Pero, pues, vamos a ver si aquí termina la cosa, porque a lo mejor Alfredo en una de esas también, pues, no se queda ahí callado, ¿no? Vamos a ver, hay que buscar a Dame, ¿no? Sí, a ver qué dice. Oye, pero qué interesante lo que dijo Diana, ¿eh? Que me inculpó a mí de todo. No, eso está muy mal, porque, pues, tú le abriste aquí las puertas del programa para que le diera su versión y, pues, no estuvo padre eso. Pues, eh, es bueno preguntarle, ¿no? Sí, 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 hay que preguntarle. Hay que preguntarle, Alfredo. Bueno, mientras lo buscamos, vamos a seguir. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.